La Universidad Pedagógica Nacional presenta su stand en esta trigésima Feria Internacional del Libro de Bogotá, con un amplio conjunto de novedades editoriales, producto de las convocatorias internas que se proyectan desde el Grupo Interno de Trabajo Editorial y desde la Subdirección de Gestión de Proyectos, de los convenios de coedición con otros sellos editoriales y de la actividad de proyección social que se lidera desde la Subdirección de Asesorías y Extensión. Ha sido muy interesante cómo los diferentes grupos de investigación, con el apoyo del CIUB y desde las diferentes instancias de la Universidad han logrado concretar todas sus apuestas, trayectorias y experiencias investigativas en los libros que están en este momento en la Feria el día de hoy. Heraldo, en el umbral. Permiso para entrar, señor. Agamenón. ¿Me trajo el hipoclorito de sodio? ¿Qué, señor? ¿Me trajo el hipoclorito de sodio? No, señor. Usted nunca me lo pidió. En la región latinoamericana y en particular en Colombia, estos escenarios son fundamentales para la promoción de editores y autores de distintas trayectorias que por dos semanas logran hacerle frente a una industria editorial que es dominada por unos pocos mercados, entre los que se encuentran Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Francia y que se concentran apenas en diez conglomerados grandes de casas editoriales comerciales. Hacerle frente a esta dinámica global desde certámenes como la Feria Internacional del Libro es fundamental para mantener la independencia de lo que se publica y para que la producción académica de las universidades no quede atrapada en las redes de producción y circulación editorial definidas por las demandas del mercado. Una feria donde se puede tener contacto directo con el público lector para que las editoriales universitarias adquieran importancia de primer orden frente a la construcción de redes de divulgación de lo que se produce en la investigación, en la sistematización de experiencias, en la construcción de posturas sobre diversos temas y problemas educativos derivados de años de experiencia docente, es la labor fundamental de nuestra editorial. Creo que la importancia está también en el marco de una universidad que se está pensando las publicaciones de una manera cada vez más seria y comprometida, no solamente con unos estándares internacionales, sino también con un lugar posible donde todas las voces de la universidad tengamos representación. Esta es la tarea que se ha venido consolidando en los últimos años y que se presenta en este esfuerzo del Grupo Interno de Trabajo Editorial por situar la producción de libros y revistas universitarias, como una de las estrategias más efectivas para la socialización del conocimiento en las redes académicas por las que circula la producción investigativa. Este esfuerzo que hace la universidad pedagógica, la inversión, pero también más allá de eso la confianza en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos, es una manera de democratizar el conocimiento, de divulgarlo y de generar un puente entre el mundo de la academia, de la universidad, el mundo de la investigación y la vida cotidiana de las personas. Aplaudo también muy claramente saber que estos textos que tenemos puestos hoy en las publicaciones, pues son textos que han sido calificados, evaluados, por jurados, pares académicos internacionales también. El fondo editorial ofrece muchas novedades desde el punto de vista pedagógico y teórico para los distintos maestros que en Colombia se esfuerzan por trabajar la pedagogía. Y ese es quizás uno de los lugares más interesantes hoy en esta feira. Como lo diría Pepe Mujica, en la frase que caracteriza este año nuestro stand, pertenecemos a una especie que se ha encargado de ocupar el mundo, la tierra y tal vez un día salga a navegar el universo. Pero somos una gotica de agua de esa especie. Nuestro deber es tratar de dejar algo a los que vengan. Escenarios como esto son fundamentales porque nos dan esas herramientas teóricas, pero también desde una visión comprometida con la realidad, en el sentido también de que podemos apostarle a la construcción de paz en Colombia. Y en que tenemos la responsabilidad de seguir construyendo como académicos, investigadores y profesionales comprometidos con la construcción de un país diferente. Gracias por ver el video.